Viva Misiones, Viva Misiones, el programa de turismo de Canal 12, destinos, paisajes, diversión, selva, agua, relax, gastronomía, ya comienza Viva Misiones, Viva Misiones, Viva Misiones. Viva Misiones. Viva Misiones, Viva Misiones, Viva Misiones. Viva Misiones en este martes y comenzamos de esta forma. Estás en Canal 12. Canal 12. Estás viendo Viva Misiones. Continuamos en esta edición especial de Viva Misiones mostrando todo lo que hace a la feria 2019. Silvana, muchas gracias por recibirnos. Y bueno, ¿cómo son estos 9 años para vos que has sido parte de toda esta historia? Bueno, la verdad que muy sorprendidos porque la feria año a año fue creciendo muchísimo. Y bueno, hoy en esta feria 2019 tuvimos más de 10.000 visitantes por día. La verdad que muy sorprendidos, pero por sobre todo el éxito que tuvieron las ventas. Y además también por otra parte, premiar y reconocer a aquellos que se destacan. Sí, todos los años los artesanos se preparan todo el año para participar en la FAM y preparan piezas únicas que compiten con un jurado muy estricto. Nos acercamos a esta vitrina donde, contame Silvana, ¿qué está expuesto aquí? Es una pulsera que tiene que ver con una mariposa que ganó Gilla, una artesana de Buenos Aires, el primer premio. Y este segundo premio es una tabla para picada de Peter y V y el material es madera con un taraseado Sonia Martínez de la Ciudad del Dorado. Una misionera ganó el segundo premio. Y ahora para cerrar, Silvana, ¿cuál es la relación de este tipo de ferias que se ha constituido este evento para el turismo en la provincia? Sin duda nosotros vemos que esta feria viene vinculada al turismo, como también ver que la feria suma al turismo una noche más a Puerto Iguazú. Hoy me animo a decir que somos una de las únicas ferias de artesanía del Mercosur con esta variedad de artesanos que tenemos y también con una fuerte presencia de las comunidades indígenas. Las envía guaraní, pero también de todo el norte de la República Argentina y de Paraguay que están aquí acompañándonos. Muchas gracias y nuevamente felicitaciones por el trabajo. Es por eso que hoy estamos con un especial de Viva Misiones en donde hay mucho de esto, de la FAM 2019. Continuamos en la FAM la Feria de Artesanías del Mercosur en esta edición 2019 con todo este colorido como verán de una artesana de Monte Carlo que pronto vamos a encontrarla pero en su localidad ya para las coberturas de verano que estamos preparando. Desde aquí, desde Iguazú, hacemos unos kilómetros ahora hasta Andresito y vamos nuevamente a ese lugar fantástico de conservación, de observación de aves pero también abierto a todo tipo de turismo que se los recomiendo. San Sebastián de la Selva. Esto nace con una familia de chacreros de la zona, muy famosa en el lugar, que es la familia Camilo en donde eran los primeros originarios y nos empezaron a transformar el ambiente de selva en lo que vemos hoy que es como una... a mí me gusta decir un paréntesis en la selva de los esteros de Liberá con este lago rodeado de selva donde genera un ambiente particular, ¿no? Esta familia Camilo fue la que modificó y empezó a transformar este ambiente para generar lo que fue una gran granja en la época. ¿Quién nos regala esto? Mirá, las garzas huelleras viniendo desde el sur al atardecer para posarse en un árbol que seleccionaron todas, todas las noches, durante la mayoría del año. Hay una población de carpinchos bien adaptada y se puede ver como en el Liberá, tal cual así y eso es porque encuentra con un ambiente perfecto para desarrollarse y entonces se adaptó muy bien y hoy hay varias familias de carpinchos que por la tranquilidad y nuestro perfil de conservación se acercan mucho al quincho donde vienen a curiosear y a comer plantas. O sea, ¿qué puede venir? ¿El especialista, el que se dedica a fotografía de naturaleza, el ambientalista como también aquel que desconoce con lo que se va a encontrar? Sí, totalmente. Primero empezaron viniendo fotógrafos más especialistas pero hoy en día recibimos a cualquier tipo de participante, familia, gente que conoce sobre celos y gente que no. Por eso estamos adaptando todos los escenarios como para brindar esa interpretación a todos. Hay que tener en cuenta que estamos como a 25 kilómetros del pueblo más cercano, Andresito, comandante de Andresito, y por eso requiere cierto tiempo para la logística y la preparación para recibir a los huéspedes. ¿Sería ideal con reservas? Por supuesto. Bueno, con respecto a los precios creo que estamos bastante aceptables dentro de las tarifas porque es una pensión completa, incluye desayuno, almuerzo, cena y las actividades. Hay que tener en cuenta que esto no es un hotel de mucha capacidad, entonces tenemos como un trato particular con la gente donde diría que a una familia le podemos brindar diferentes actividades en cuanto a interpretación de la selva, gastronómicas como nuestra ceremonia del mate quemado o nuestra clase de cocina para comidas típicas como el en vellugo, además de la interpretación del ambiente natural. Y la recreación, podemos andar en botes en el lago, tenemos habilitados senderos para mountain bike y mucho trekking y descubrir la selva. Andresito es una región muy particular donde tiene una selva muy característica y linda de conocer, tanto su cultura, su gente, así que invito de una manera particular a que vengan a conocer la zona de Andresito y en general San Sebastián de la Silla. Seguí con nosotros. Ya volvemos con más. Viva Misiones. Viva Misiones. Vení, viví, sentí la energía de los saltos del Moconá. Disfruta de los paseos náuticos por el río Uruguay y sorprendete con las increíbles cascadas. Salto del Moconá. Salto del Moconá. Un lugar único en el mundo. Invita Cooperativa de Trabajo de Turismo Moconá Limitada. En el centro de Misiones, frente al Parque Termal de Oberá, lo espera Cabaña Las Termas. Rodeada de naturaleza y encanto especial. Te ofrece todo el confort. Consulte precios promocionales. En Oberá, Cabaña Las Termas.